Una de las cartas de presentación más importantes que tenemos sobre el rostro es nuestra sonrisa. Por increíble que parezca, nuestra sonrisa juega un papel importantísimo dentro de nuestra salud. Si no tenemos una buena sonrisa, eso indica de que nuestra salud bucal probablemente no es la mejor. Y hay muchas cosas que todavía podemos hacer para recuperar esa salud bucal y tener una sonrisa verdaderamente atrayente. De manera que en el video vamos a ver cuáles son las cosas que usted debería estar haciendo a diario para tener una salud bucal como verdaderamente tiene que ser y una sonrisa verdaderamente agradable. Un cordial saludo a todos, saludo a Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Le hago una pregunta muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó el bicarbonato de sodio para hacerse un enjuague bucal? Por increíble que parezca el uso del bicarbonato destruye las bacterias que están quitándole el brillo a sus dientes y hace con que esa sonrisa verdaderamente aparezca llamando la atención. Hay muchos hábitos que todos nosotros deberíamos estando haciendo a diario para asegurarse de que la salud bucal sea la adecuada. Peor aún, cuando hay pacientes que tienen una salud bucal más delicada que otros. Y todo depende incluso de cómo está nuestra salud interiormente. De manera que en el video de mostrar cuáles son las cosas que usted debería estar haciendo a diario para tener una salud bucal saludable y que su sonrisa sea verdaderamente atrayente. Antes de continuar, no se olvide que todos los días al mediodía y a las 4 de la tarde hora Miami tenemos un video para usted. El último es específicamente hecho al vivo para que usted pueda responder y preguntar todo lo que necesite. Y yo pueda ayudarle con todo lo que usted quiera. No se olvide el próximo video a la misma hora y en el mismo canal. Con eso continuamos. Número 1. El uso del hilo dental es muchas veces más importante que cepillarse los dientes. La mayoría de las personas cree que con sencillamente cepillarse los dientes ya tienen prácticamente su salud bucal sin preocupaciones. Tenga mucho cuidado porque lo que se queda entre los dientes es muchas veces más peligroso que lo que podemos sacar de la parte frontal de todos ellos. Nos olvidamos de que todas las bacterias que se pueden quedar en nuestra boca normalmente se albergan en los lugares más oscuros, más húmedos y donde se pueden multiplicar sin ningún problema. Si usted no está utilizando el hilo dental, tenga por seguro de que esas bacterias se están multiplicando, están dañando su esmalte, están quitándole el color a los dientes y están formando caries que usted ni siquiera se está enterando. El hilo dental debería ser el primer ingrediente que usted utilice todos los días antes de lavarse los dientes. Asegurarse de que cada diente y cada espacio entre ellos esté completamente limpio, bien llevado, bien aseado para después, luego que esté todo esto completamente limpiado, hacer esa limpieza del lavado de dientes que normalmente solemos hacer. Si usted hace eso, yo le aseguro que sus dientes van a tener una vida mucho más duradera de la que usted imagina. Probablemente los mantenga en su dentadura 10 o 20 años más, dependiendo de cuánta suciedad está usted sacando con el limpiar de ese hilo dental que está utilizando. Número 2. Cepillarse los dientes de una manera apropiada. Cuando se trata de cepillar los dientes, no simplemente podemos agarrar el cepillo y meterlo dentro de la boca como si no hubiera un padrón de limpieza. Nuestros dientes tienen estrías naturales, de arriba a abajo, de la misma manera en que crecieron de nuestra encía y salieron hasta donde los podemos ver. El cepillo de dientes normalmente se debe agarrar de una manera para poder facilitar la limpieza de esa misma manera, limpiando desde la encía superior hasta la encía de abajo, haciendo una limpieza perpendicular, mejor dicho vertical, para asegurarse de que esos dientes verdaderamente queden limpios como tiene que ser. Si usted se lava los dientes de una manera completamente errónea, ya sea en este caso perpendicular, toda la suciedad se va a quedar entre los dientes, entre las encías y en realidad su lavado no va a poder servir de mucho de lo que usted verdaderamente quiere lograr. Así que cepíllese todos los dientes, cepíllese de manera apropiada, cepíllese de manera vertical, no de manera perpendicular y hará con que sus dientes verdaderamente duren mucho más de lo que usted imagina. Lo mismo y mucho más importante se da con los niños. A los niños hay que enseñarle a lavarse los dientes porque si no lo hace, incluso la salud estomacal, digestiva y del colon se va a ver afectada. Número 3. No se olvide de cepillarse la lengua. Una vez que tenemos nuestra dentadura limpia entre los dientes en la parte exterior, tenemos que acordarnos de que otra fuente de bacterias puede ser justamente nuestra lengua. La lengua en la parte superior tiene pequeños vellos y pequeñas cavidades donde se pueden abelgar los hongos, las bacterias y cualquier organismo dañino que puede tomar cuenta de nuestra salud bucal. Después de usar el hilo dental, de cepillarse el diente, es importante poder lavarse la lengua, no muy bruscamente, pero tampoco muy levemente para asegurarse de que esa limpieza se pueda ejecutar. Si usted observa su lengua que tiene colores distintos, diferentes a los que normalmente está adecuado, tal vez sea blanco por una infección por hongos, roja por una infección de bacterias, todos los colores distintos de la lengua pueden indicar un problema de salud. Si quiere aprender exactamente a diferenciar y saber qué es lo que su lengua le dice sobre su salud, échale un vistazo a este video justo después de este episodio. Número 4. Coma frutas y verduras crujientes. La mayoría de las personas no sabe que lo que nosotros comemos y lo que nosotros masticamos define mucho de la salud que podemos tener en nuestros dientes. Mientras más duros o crujientes sean los alimentos que estamos masticando, más firmes se mantendrán los dientes dentro de las encías que estamos utilizando. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que aquellos que comen solamente alimentos blandos, como el puré, el arroz o alimentos que no tienen verdaderamente una estructura, terminan debilitando sus dientes. Es más, hay experimentos científicos donde han dejado a muchos individuos comer solamente alimentos blandos y terminan en estos cayéndose los dientes por completo. Así que tome cuidado, coma comidas que sean crujientes, no obviamente duras como una piedra, pero alimentos duros que ayuden a que los dientes se fortifiquen y que usted pueda utilizar la función para lo que verdaderamente fueron creados. Uno de los mejores alimentos que usted puede consumir todos los días para fortificarlos es una manzana verde. Una manzana verde y un tallo de apio por día le van a cambiar su salud no solamente de sus dientes, sino también de su hígado y todo el cuerpo humano. Si necesita un suplemento de calidad para fortificar la salud dental de su estómago, su hígado y en realidad de todo el cuerpo humano, busque el ProBillion, el D-Enzymes y el Thistle Essence de Fineland en DrLandivar.com. Número 5. Limite el azúcar. El peor veneno y el peor enemigo que tienen nuestros dientes es el famoso azúcar. El azúcar, también conocido como glucosa, es el primer ingrediente que se puede fermentar en nuestra boca, ayudar a las bacterias a multiplicarse y ayudar a que ellas puedan cavar dentro de los dientes formando las famosas caries. Si usted consume azúcar, obligatoriamente debe lavarse los dientes para evitar de que esa multiplicación bacterial le cause un problema y obviamente enseñarle a sus hijos a evitar el consumo de azúcar porque además deformación de caries, sobre todo durante la noche después de haberse cepillado los dientes, puede dañar su salud y a la larga crearle más problemas de los que verdaderamente usted necesita. Y no se olvide de ver el canal, lo que se ve compartiendo en los contenidos y generales para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite DrLandivar.com. Y aquí mismo les voy a dar a sus otros videos. Si os voy a dar con el tema, encontrará información valiosa que puede aprender una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.